Argentina tiene una nueva definición oficial para luchar contra el antisemitismo El gobierno nacional introdujo en junio 2020 en el ámbito del sector público nacional la definición de antisemitismo aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto hace cuatro años con el fin de contribuir a la lucha en todas sus formas contra esa actitud La definición introducida textualmente dice El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto La norma señala que se adoptó esa determinación con la finalidad de contribuir a la lucha contra el antisemitismo en todas sus formas, colaborar en la construcción de una cultura de prevención de la hostilidad y la violencia a que llevan los prejuicios y la intolerancia Veamos a continuación un ejemplo en la sociedad israelí de esa prevención de la hostilidad y la violencia a que llevan los prejuicios y la intolerancia La violencia a la violencia a los prejuicios y la violencia a los prejuicios La violencia a los prejuicios y la violencia a los prejuicios y la violencia a los prejuicios es gente el sueño es gente el sueño vamos allá no perdemos no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!